Bueno, hace poquito estuve en un viaje en Filipinas con mi novia y fue una de las experiencias más increíbles y la verdad no hice vlog, sino que más que todo quise como captar las imágenes del país solamente quiero mostrarles lo que fue esta experiencia tan bacana y espero que les gusten las tomas eso era todo, conozcan Filipinas pero primero, soy la grúa ¡Gracias! 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 ¡Fino a las cataratas! ¡Gracias! 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 Bueno, una recomendación es que saquen plata desde antes y van a venir al libro ¡Gracias! 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 Llegamos a las 5 de la mañana, son las 7, 8, 8 y media y apenas apenas nos vamos a montar en el carrito para ir a ver al tiborón ballena ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.